Bienvenida, Charlotte. Yo le elegí los varitos, Charlotte. ¿Qué? Le elegí los varitos. ¿Los barbicos? Los varitos, los varitos. Ah, es verdad. Ah, los aritos. Me elegió los aritos. Le hice caso, ¿eh? ¿Es asesor de moda? Sí, es asesor nuevo. ¿Y sabe o no sabe un corno? Sí, sabe. Sabe. Me pregunto. Está muy linda, así que le pegó. Gracias, gracias. Está muy bien. ¿Hay nervios? ¿No hay nervios? No, tranqui. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Como debe ser. ¿Estás bien, Charlotte? Hoy vengo tranquila. Hoy sí. Hoy sí, obvio. Ayer más o menos. Ayer vos y la bomba estaban ahí. Y estábamos enojadas. Hay algunas cosas que son un poco injustas en este programa, pero bueno, es lo que yo opino. Obvio, y cada uno puede decir lo que le parece injusto. ¿Y sí? ¿Qué te parece injusto? Y que hay otras personas que salvan que también cantan re mal y cualquiera, me parece. ¿Te sorprendió que ayer no te votara nadie? Algunos cantan bien y tienen talento y otros no cantan tan bien y se hacen los que cantan bien por el acting. Venden humo, o sea... ¿For example? No, no voy a dar nombres. Pero en el duel anterior te salvaron. No, sí, obvio. Pero yo, bueno, estoy opinando de lo que pienso, no de lo que me hayan salvado. Qué bueno. Es lo que pienso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, no, cada día de su pensamiento igual. ¿Quiénes te gustan del cantando? ¿Quién decís esta la rompe o este la rompe? Lizardo. Pará, no quiero dar nombres. No, no te gusta ninguno, sí, alguno que te guste. No, La Bomba. La Bomba, bien. Floppy. 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 Y después nada. ¿Dan Breinman? No, no. No le cae. ¿Jay Mamón? Pobre Dan. ¿Jay Lobanco? Sí, sí, canta muy bien él. Ángela Leyva. Sí, también canta bien. Jintia. 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 Jintia.